Tres curiosidades de Mob Psycho 100, así no más. El creador del manga de Mob Psycho 100, que por cierto, es el mismo que creó One Punch Man, aunque creo que esto no hacía falta de decirlo, estaba preocupado por cómo iban a adaptar a sus personajes al anime, ya que él no tenía la seguridad de que como eran les iba a gustar al público, así que él no tenía ningún problema en que hicieran a Mob más sexy, para entrar en el estándar de los animes en general, pero cuando el director del anime escuchó eso, dijo que sería un grave error, así que decidió mantener a los personajes fiel al estilo del manga, claramente con mejoras, pero con la misma esencia, algo que aunque se dio un poco en One Punch Man, no fue así del todo, ya que no notamos tanto el estilo tosco de Mob como lo hacemos en Mob Psycho 100. WAM la verdad estaba bastante agradecido de todo esto, aunque tenía dudas de si iba a gustar, bien humilde el WAM. Respecto al seiyu de Mob, o sea, el que le pone la voz, pudieron usar a un montón de veteranos, gente a la cual su voz es bastante reconocida, pero usaron a Setsu Ito, quien en ese momento era bastante novato, y esto es porque el director quiso que el actor de la voz de Mob sea como él, que pase desapercibido y que casi nadie lo note, pero aún así no hay que despreciar el buen trabajo de Ito, ya que el director dijo que su voz era completamente lo que él esperaba. Y por último, tenemos que al principio el anime no estaba pensado para hacer como lo conocemos, el autor de One tenía en mente hacer algo más tranquilo, algo así como un mundo normal, pero donde la gente tiene superpoderes, y que esté más centrado en la amistad y todo esto, pero bueno, le salió un shonen que está muy bueno, por cierto. Dato express, Mob Psycho 100 tiene una versión live action por Netflix que no me la he visto, pero ahí se las dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!